El gobernador Fausto Vallejo llamó a los partidos políticos a dejar las disputas y dejar ver las condiciones políticas que se vendrán, aunque dijo que están en su derecho. Lo anterior durante una gira de trabajo en este municipio para la inauguración y supervisión de obras públicas. Durante la develación de una placa del Auditorio de la Escuela Secundaria Federal 1, Nicolás Romero lanzó un llamado a los actores políticos a no andar en dimes y diretes, más bien ponerse a trabajar y aprovechar el apoyo que está brindando la federación. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Maríacel Varela.